La palabra mágica, gracias, gracias por estar en tu noticiero favorito Eclipse Noticias más cerca de ti. Estamos en el parque de Santa Lucía, aquí, en la Blanca Mérida, Yucatán, en las calles donde se generan las noticias. Lunes 3 de julio del 2023, ya estamos a la segunda mitad de este año. La pregunta aquí es, tengo dos preguntas para ti. La número uno, ¿cómo van tus metas? Porque te quedan seis meses todavía para cumplirlas. Y la pregunta número dos, ¿ya saliste de vacaciones? Coméntalo en las redes sociales. Estamos en Facebook como Eclipse Radio. Pero antes de darte las noticias, vamos a un video viral. Adelante con el video. Estrenando juguete con mamá versus estrenando juguete con papá. Eso, vamos. Vamos, carta, vamos. Impulsate, impulsate. Impulsate, impulsate. Aquí, amor, aquí, aquí. Impulsate con este. Dale, dale, así, así. Eso, amor, así, vamos. ¡Ah, rico! Vamos. Ven, mira, ven, mira, bateo. Aquí, amor, espérate. Aquí, aquí, aquí. Vamos. 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 Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales. Pero también te quiero hacer una pregunta. ¿Ya conoces Yucatán? ¿Has venido aquí? ¿Has venido a Mérida? Y sobre todo tú, si eres yucateco, vas a salir de vacaciones? Porque Yucatán está seguro. Y te voy a compartir el porqué. Adelante con la nota. Yucatán seguro en vacaciones. Todos y cada uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública están listos y dispuestos para cumplir con las instrucciones precisas del gobernador Mauricio Vila Dozal en este periodo vacacional de verano. Que en todo Yucatán sus habitantes y visitantes sigan estando seguros y que ante cualquier emergencia reciban atención oportuna y eficaz. Es así como están preparados con sus respectivas unidades y equipos las y los policías estatales de seguridad ciudadana, grupos especiales, caminos peninsulares, investigación, servicios viales, policía turística, escuadrón de motociclistas, unidad canina, operadores de los números de emergencias y denuncia anónima de videovigilancia y radiocomunicaciones, bomberos, paramédicos, pilotos de helicópteros, tripulación de embarcaciones marítimas y elementos de auxilio vial. Todo el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública, más de 4.000 elementos operativos que en estas vacaciones refrenan su compromiso de servir y proteger a las familias de Yucatán, de México y de otras partes del mundo que se disponen a disfrutar de los atractivos y servicios turísticos de nuestra entidad, como playas, naturalezas, sitios arqueológicos, ciudades coloniales y otros más. Pues el alcalde Renan Barrera Concha está trabajando con los y las emprendedoras de aquí de Yucatán. ¿Quieres saber un poco más? Ahí te va la nota. Renan Barrera se reúne con varios emprendedores. En su encuentro con cientos de panistas humanenses, Renan Barrera Concha, consejero estatal y nacional de este partido, resaltó la importancia de mantener la unidad y preservar los buenos gobiernos en beneficio de Yucatán, dice un boletín. Esto no se trata solo de propuestas, sino de causas. Nuestras causas son mantener la seguridad, mejorar la educación y la salud. No podemos permitir que existan sufrimientos humanos evitables y volvamos la espalda a esos dolores, expresó el alcalde meridiano. Como parte de sus encuentros, Yucatán, un solo equipo, Renan Barrera fue recibido con batucada, pancartas y entusiasmo por parte de los simpatizantes panistas. En este contexto, Barrera Concha reafirmó sus aspiraciones para la gubernatura en 2024. Estoy convencido que voy de frente y para atrás, ni para tomar impulso. Voy con todo para ganar la gubernatura. Pues estamos transmitiendo completamente en vivo, donde se generan las noticias, en las calles de la Blanca Mérida y Yucatán. Estamos en el Parque de Santa Lucía. Y también te quiero compartir lo siguiente. La pregunta que te hice al principio, ¿estás de vacaciones o todavía estás trabajando? Compártelo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque Grupo Eclipse no solamente son las noticias, tenemos tele, prensa, radio. ¿Dónde puedes ver todo esto? En www.grupoeclipse.com.mx. Vamos a estar muy pendientes de los comentarios. Ahora, unos anuncios publicitarios. Quiero perderme en las olas. No preocuparme porque sé que estás aquí. Comunicado, siempre informado. Tú eres el medio que me hace definir. ¡Gupoeclipse.com.mx! Todo lo que busco en un solo lugar. ¡Gupoeclipse.com.mx! Todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. ¡Gupoeclipse.com.mx! Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero favorito, Eclipse Noticias más cerca de ti. Y tenemos una noticia, pues, trágica, lamentable, del vecino estado de Quintana Roo. Sobre todo tú, que tienes mascotas o conoces a alguien que tiene mascotas, son seres vivos, son parte de la familia. Pero una mujer en el estado de Quintana Roo le quemó la cara a su perrito. ¿Quieres saber más? Te voy a compartir la nota. Mujeres le queman la cara a un perrito en Quintana Roo. Videos y diferentes denuncias que circulan en redes dieron a conocer un nuevo caso de maltrato animal, esta vez en Quintana Roo, donde presuntamente dos mujeres amarraron y le quemaron la cara a un perrito de nombre Valentín por comerse unos huevos. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en la colonia Bellavista de Playa del Carmen, donde el lomito sufrió quemaduras brutales en la cabeza y el hocico tras ser rociado con gasolina. En tanto, Candelaria Mosqueda Esquivel, rescatista animal, aseguró que las dos mujeres fueron las responsables de la agresión contra Valentín, por lo que ya se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado de Quintana Roo. Y seguimos con las noticias trágicas de muertes de animales o de maltrato animal, en este caso muertes, porque más de 30 tortugas murieron en el estado de Campeche al ser atropelladas. ¿Quieres saber un poco más? Ahí te va la nota. Reportan hasta 30 tortugas muertas por atropellamiento en Campeche. La erosión costera y las actividades humanas están provocando que tortugas adultas de la especie carey se desorienten al momento de querer desovar y terminan a la orilla de la carretera, donde algunas han sido atropelladas por vehículos. A casi tres meses que inició la temporada de anidación de tortugas, ya se reportaron entre 15 a 30 tortugas muertas por atropellamiento de vehículos, motocicletas y cuatrimotos. Dayana Miranda Pérez, bióloga responsable del campamento tortuguero de Playa Bonita, comentó Ya están colisionando las tortugas en la carretera. ¿Por qué está pasando esto? Porque ya no hay franja de playa para ellas. Entonces ellas, en su actividad de querer anidar lo más alto posible, porque así lo pide su especie, están saliendo a la carretera federal y están siendo aplastadas, atropelladas. Denunció. Ahora cambiamos de tema y nos vamos con los pequeñines de la casa. Y resulta que la mayoría de niños de educación inicial ya está de vacaciones y en Tixcocop se hizo la clausura de dichos niños. ¿Quieres saber un poco más? Te comparto la nota. Se llevó a cabo la clausura de niños de educación inicial no escolarizada en la cancha del Palacio Municipal. Se llevó a cabo la clausura de los niños de educación inicial no escolarizada en la cancha del Palacio Municipal. La clausura titulada Los Conejos Bailarines. El alcalde de Tixcocop, Fabián Rivera, felicitó a todos los pequeños de Tixcocop y ECMUL por su excelente participación y desempeño en esta bonita actividad, en especial a las maestras por la gran labor que realizaron. Estamos transmitiendo completamente en vivo donde se generan las noticias, en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán. En el Parque Santa Lucía, aquí hay de todo. Restaurantes, barecitos, lugares para convivir, hasta iglesias para que vayas a visitar. Recomendación, ya sea yucateco o no, vente a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre hay algo que hacer. Pero te voy a mandar un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias y recuerda, por favor, no solamente somos noticias, somos televisión, radio y prensa. ¿Dónde puedes localizar todo esto? En www.grupoeclipse.com.mx Nos vemos después del corte comercial. ¡Gupoeclipse.com.mx! ¡Gupoeclipse.com.mx! Todo lo que busco en un solo lugar. ¡Gupoeclipse.com.mx! Todo en un solo lugar, 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 y que es justo como Mx. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Pues estamos en la sombra de aquí del Parque de Santa Lucía, en la Blanca Mérida, Yucatán. Aquí la pregunta es, ¿ya te hidrataste bien? ¿Ya comiste? Porque eso es básico para estar sano. Y recuerda, la onda de calor no para y la muerte se hace presente. En todo México hay 112 casos por este tipo de calor. ¿Quieres saber un poco más? Te comparto la nota. Suman 112 muertes por calor en México, Secretaría de Salud. México suma 112 muertes oficiales por calor en lo que va de la actual temporada, así lo informó la Secretaría de Salud Federal. Después de dos semanas, Salud actualizó el informe de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas 2023, con el corte al 26 de junio, y detalló que 104 de esas difunciones ocurrieron en las últimas dos semanas. Más de la mitad, 64, que representa el 53.7%, se registró en Nuevo León. Tamaulipas tuvo el 19, Veracruz registró 15, Tabasco con 4, Oaxaca tuvo 4, Quintana Roo y Sonora con 2 cada uno, Campeche con 1. Además, se han notificado 1,559 afecciones a la salud asociadas a 946 goles de calor, 534 por deshidratación y 79 por quemaduras. Pues estamos en el mítico Parque de Santa Lucía y a mis espaldas está lo que es la explanada a la Serenata Yucateca, en donde los jueves por la tarde vienen los trovadores a hacer su espectáculo. Te invito a que conozcas este show, este espectáculo, esta música tan emblemática de nosotros los yucatecos, y puedas deleitarte tanto visual como auditivamente. Pero en otras noticias de índole nacional, declaran el 30 de junio como Día Nacional de la Guardia Nacional. Publican decreto para declarar el 30 de junio Día de la Guardia Nacional. El pasado jueves fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su versión vespertina, el decreto por el que se declara el 30 de junio de cada año como el Día de la Guardia Nacional. De esta manera, el viernes 30 de junio se conmemoró el primer Día del Cuerpo Policiaco en todo el país, con el que se reconoce el heroísmo, capacidad profesional, servicios a la patria y demás hechos meritorios de sus elementos. El decreto establece, se entregarán los estímulos establecidos en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, conforme a la disponibilidad presupuestal y demás disposiciones jurídicas aplicables. Si tú eres de Canacín y vives en Los Cocoyoles, estoy segurísimo estás muy feliz, porque el alcalde Edwin Bojorquez está haciendo trabajos para que las vialidades estén de primer nivel después de 10 años de abandono. ¿Quieres saber un poco más? Adelante con la nota. Después de más de 10 años de abandono, se iniciaron los trabajos de repavimentación en la calle 6x19 y 19a del fraccionamiento Cocoyoles. El alcalde de Canacín, Edwin Bojorquez, mencionó que una de las principales demandas de la población es contar con calles de calidad para una mejor movilidad de los habitantes del municipio, por lo que están dando un fuerte impulso a la construcción de nuevas vialidades en todo el municipio. Tú ya te la sabes, nosotros te damos las noticias desde donde se generan, en las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán. Estamos transmitiendo completamente en vivo y a todo color desde el Parque de Santa Lucía. Y aquí la pregunta es, ¿sabes que Grupo Eclipse no solamente tiene la mejor televisión, la mejor radio, pero también tiene la mejor prensa digital para que tú estés informado, ya sea que estés en vacaciones o sigas trabajando? Disfruta de tu vida, que nosotros disfrutamos trabajando para que tú estés informado. www.grupoeclipse.com.mx Y ahora, un corte comercial. Quiero perderme en las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado, siempre informado Tú es el medio que me hace definir Ah, 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 ah Grupo Eclipse.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar Ah, 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 ah Grupo Eclipse.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que es un punto com LX Estoy casi seguro que cuando tú tienes calor has tomado una Coca-Cola Pero te advierto, mucha precaución ¿Por qué? Porque el endulzante de dicha bebida te puede causar cáncer ¿Quieres saber un poco más? Te comparto la nota Alerta mundial por el endulzante de la Coca-Cola podría dar cáncer La Organización Mundial de la Salud podría declarar alerta mundial por el uso de aspartamo El endulzante de la Coca-Cola de dieta que podría resultar cancerígeno De acuerdo con Reuters, a través de la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer La OMS podría declarar cancerígeno al endulzante La información saldría el próximo 14 de julio Y ante dicha situación se le podría solicitar a Coca-Cola y otras marcas que utilizan aspartamo Que recreen las recetas de sus productos El aspartamo es un sustituto popular del azúcar que está formado por tres componentes Fenilanina, ácido aspartico y metanol Estudios apuntan que el aspartamo puede llegar a ser adictivo Ya que afecta al mecanismo de acción de la dopamina en el cerebro El aspartamo puede encontrarse en Bebidas gaseosas sin azúcar Chicles, mermeladas de frutas Productos endulcorantes sin azúcar El papel de ser maestro o maestra es de vital importancia para la educación en todo el estado de Yucatán Y te tiene buenas noticias el gobernador Mauricio Vila-Dosal Porque tiene un incremento salarial para todo ese sector ¿Quieres saber un poco más? Te comparto la siguiente nota Anuncia el gobernador Mauricio Vila-Dosal Incremento salarial para docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación En un acto de justicia y haciendo un gran esfuerzo con recursos propios El gobierno del estado hará el incremento salarial Que dispuso el de la república para respaldar a docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación Que no están federalizados Informó el gobernador Mauricio Vila-Dosal El mensaje emitido vía redes sociales En donde Vila-Dosal dio a conocer que este aumento se verá reflejado En una nómina extraordinaria que se pagará el 30 de este mes Y será retroactivo desde enero Para ello, el estado ha destinado más de 139 millones de pesos Con lo cual se beneficiarán alrededor de 8 mil trabajadores de ramo de la entidad Señaló que el 15 de mayo pasado El gobierno de México anunció un aumento salarial Para trabajadores federalizados que no contaban Ni no tomaban en cuenta a docentes Ni ayudantes de apoyo estatales Sin embargo, mediante un gran esfuerzo Este apoyo se extenderá a estos últimos con recursos propios Estamos caminando sobre la calle 60 Aquí en las calles de la Blanca Mérida-Yucatán Donde se generan las noticias Al lado de mí está el Parque de Santa Lucía En donde te compartimos las noticias del día de hoy Para que inicies con el pie derecho la semana Pero también te quiero invitar Por favor, a que visites nuestras redes sociales www.grupoeclipse.com.mx En donde vas a encontrar tele, radio y prensa Todo en formato digital Para que tú estés informado y disfrutes Ya sea que estés de vacaciones o que sigas trabajando Y nosotros disfrutamos que estés tú informados A nombre de todo Grupo Eclipse Te decimos gracias y nos vemos mañana martes Y recuerda, las palabras mágicas Gracias, por favor, buenos días, buenas tardes, buenas noches Eso te va a abrir puertas en la vida real Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!